Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos de hoy, martes de Semana Santa. Hay muchos comentarios que se tejen en las redes sociales, para empezar con el primer tema, sobre la visita que cumplió a esta ciudad de Cúcuta el presidente Iván Duque. Comentarios a favor y comentarios en contra, porque muchas inquietudes aún están sin resolver. Pero vayamos por partes. Ayer, nuestro medio de comunicación en la página de Magazine de la Mira, realizó el siguiente sondeo de opinión. La pregunta que hicimos fue la siguiente. ¿Cree usted que la visita del presidente Iván Duque el día de ayer a la ciudad de Cúcuta llenó las expectativas de los habitantes de la zona de frontera? Esa fue la pregunta. Los cucuteños respondieron en nuestra página de la siguiente manera. No el 61%. Sí el 39%. Alrededor de la visita presidencial han surgido varios comentarios que voy a leer hoy en 90 segundos. Uno de ellos es el del concejal de Cúcuta, Bachir Mired, que escribió en su Facebook lo siguiente. Iván Duque vino a Cúcuta y anuncia una serie de medidas que celebramos, pero que no impactan en nada la crisis económica y social que vive nuestra región. No se compromete, por ejemplo, con la construcción del centro de convenciones, con un nuevo sistema de transporte público metropolitano, con infraestructura que conecte nuestro departamento con la costa, la vía de la soberanía, una nueva terminal de transportes, etc. Definitivamente el presidente ha olvidado apoyo que este departamento le dio en elecciones. Eso dice el concejal Bachir Mired. Pero otro concepto muy diferente al de Bachir tiene Jaime Martey, candidato también a la alcaldía de Cúcuta, que dice lo siguiente. La región requiere urgente generar empleo, atender a los niños de la calle e inmigrantes, eliminar o reducir el IVA y fortalecer el hospital Erarmameos. Aparte de los anuncios hechos recientemente por el gobierno nacional, los cuales recibimos con beneplácito, pero esperamos más medidas puntuales a corto plazo. Eso dice Jaime Martey, quien considera que las ayudas son buenas, pero que hoy la ciudad requiere mucho más del gobierno nacional. Y para cerrar esta nota, escuchen lo que dice también el candidato a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta, José Fernando Bautista. Politiquería aquí en Cúcuta es lo que sobra. Por eso los cucuteños van con el voto castigo en las elecciones del mes de octubre. Eso lo escribió José Fernando Bautista en nuestra página precisamente al responder la encuesta que realizamos el día de ayer. Repito, las opiniones están bastante divididas en relación con la visita del presidente Iván Duque. El exdirector del IGAC, César Rosales, fue condenado en primera instancia a tres años de prisión por el presunto delito de prevaricato por acción. Según consta en el fallo, Rosales deberá pagar una condena de tres años y nueve meses de prisión por haber hecho cambios catastrales ilegales cuando estuvo en el ejercicio del cargo. El exfuncionario ocupó en calidad de encargado la regional Cúcuta y desde el cargo ordenó unos cambios catastrales en la ciudad sin la observancia del procedimiento establecido para las mutaciones catastrales. Contra Rosales cursa también otro proceso en el tribunal por prevaricato por acción cuyo juicio oral continuará el 25 de abril. Y en concordancia con este tema del IGAC, ya está listo el proceso de selección del nuevo director regional. 90 segundos conoció que ya hay 10 candidatos preseleccionados para el concurso que se encuentra disponible. Dentro de esos 10 candidatos aparece el nombre de Carlos Celis Vergel, hermano del representante por el Centro Democrático Juan Pablo Celis. Desde adentro se dice que el representante está moviendo todas las fichas ante el gobierno de Duque para quedarse con esa posición en el IGAC. Lo cierto es que los amigos del centro quieren tener ese cargo para poder nombrar a su círculo de amigos más cercanos. Dentro de los aspirantes también están Osvaldo Martínez, quien ya ocupó esa posición, y Juan Carlos Ávila, quien tiene una investigación disciplinaria. Este tema se resolverá al finalizar la Semana Santa. Avance a campañas políticas en 90 segundos. Y ya para cerrar los 90 segundos presentamos estos tics de tipo político para despedir nuestro programa de hoy. Gerardino Mandón, exconsejal del municipio de Cúcuta, quien venía trabajando muy de cerca en la campaña de José Fernando Bautista, ya no la está acompañando desde hace varios días. No va a la sede política del doctor José Fernando Bautista y puntualmente le ha dicho a sus amigos que no acompañará más a José Fernando Bautista, que se dedicará a la campaña a nivel departamental de Silvano Serrano como candidato a la gobernación del departamento. Segundo tema, préstenle atención. Es muy probable que el Centro Democrático termine finalmente acompañando en la ciudad de Cúcuta al candidato Jaime Martí. Ojo, es muy probable porque hay unos acercamientos buenos entre Jaime Martí y los dirigentes del Centro Democrático y podría concluir allí el Centro Democrático acompañando al dirigente Jaime Martí. Sí, tercer tema, buen trabajo el de Exxon Becerra en las últimas 48 horas en el municipio de Elxulia. Como siempre, Exxon Becerra con las comunidades, con la gente, fortaleciendo su proyecto político allí en esa localidad. Y finalmente, escuchen este dato de una encuesta que publicó la revista Semana y que lo hizo Opinómetro sobre la favorabilidad de tres dirigentes nacionales. Iván Duque como presidente de la República y los expresidentes Álvaro Uribe y el doctor Juan Manuel Santos. Imagen de favorabilidad. Escúchenla bien. Iván Duque, 30% de favorabilidad. Álvaro Uribe Vélez, 38%. Y sorpréndanse, Juan Manuel Santos, imagen de favorabilidad, 47%. 47% es la imagen de favorabilidad del expresidente Juan Manuel Santos. Terminamos los 90 segundos. Nos vamos a descansar en Semana Santa y volveremos el lunes. Que la pasen bien. Buen día para todos. Gracias. 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 Gracias.